Voy a compartir pantalla. A ver señores, por favor me informan si están viendo ya la pantalla compartida, ¿ya? Si están viendo la pantalla. A ver si me pueden avisar, por favor. Ya, muy bien Pedro, muchísimas gracias. Gracias Sebastián, muchas gracias. Ok, ya miren señores, esta noche vamos a hacer un caso real, es un caso real, ojo. Lo que ustedes están viendo ahí es un volante, es un volante que una empresa me solicitó y esto es lo que yo hice, hice desde el logo, el logo también hice, ya miren esto de acá, este logo obviamente a esas alturas ustedes pueden hacerlo. Como pueden ver es la, está conformado por un conjunto de objetos lineales, ¿ven? ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Tuve problemas, por ejemplo, con el tipo de letra. Recuerdo que en una clase hablábamos de los tipos de letra, ¿no? El cliente quería un tipo, este tipo de letra, así, ¿ya? El problema era que el cliente no sabía cómo se llama el tipo de letra, el cliente no sabía, este, nada, o sea, yo quiero ese tipo de letra, me dijo, ¿no? Entonces, si no sé cómo se llama el tipo de letra, pucha, buscarlo, imagínate cuándo tengo nada de morar. La verdad sí, empecé buscándolo, ¿no? Pero no, pues, o sea, estaba buscando así como, como aguja de un pajar, ¿no? Porque es una fuente bastante particular. Entonces a raíz de esas cosas, por lo que, lo que hice, lo dibujé. Este es un trazado, ya, o sea, son rectángulos. Ustedes podemos esperar que son rectángulos, ¿ah? La N, obviamente, dice la N, lo dupliqué, ¿cierto? Después, como pueden ver, todos son objetos lineales, ¿ya? Así fue como dice el logotito de la empresa, ¿ya? Y bueno, esto de acá, y es el terminado, y es el, obviamente, oye, lo vamos a hacer, ¿ya? Oye, lo vamos a hacer, ¿ok? Este es el terminado. El texto, ustedes ya saben, ¿ya? Vamos a empezar haciendo las formas. Después vamos a hacer el texto, ¿ya? El texto lo dejamos para el final. En caso que no haya tiempo, ya usted lo termina. ¿Ok? Acá está el producto terminado. Este, ¿qué más? Otra cosa muy importante, señores. Miren este detalle de acá. En la... Este voy a hacer, ¿ya? Mira, miren este detalle. Acá, en el borde, en los bordes, miren, acá estoy dejando un borde blanco, o un margen blanco, o márgenes, ¿no? Estoy dejando márgenes, miren. Cuando hagamos volantes, siempre procuremos dejar unos márgenes, así, ¿ves? Abajo también estoy dejando márgenes. ¿Por qué? Porque al momento de imprimir, esto lo vamos a mandar a onda, a una imprenta. Entonces, la imprenta, al momento de imprimir, si lo dejamos todo al ras, o si diseñamos al ras de la hoja, es muy probable que parte de tu... del diseño, la máquina, lo corto, no reconozca. Por eso siempre se recomienda dejar unos márgenes, ¿ya? Unos márgenes. Para que al momento de llevarlo a la imprenta, al momento de hacer los cortes, no se vaya a volar un poquito, pues, un poquito de tu diseño, ¿ya? Por eso se deja esos márgenes. ¿Correcto? Entonces, vamos a comenzar, si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar creando una nueva hoja, ¿ya? Una nueva hoja. La hoja, en este caso, señores, va a tener unas medidas en particular, ¿ya? No va a ser la clásico o el clásico A4 con el cual siempre hemos trabajado. Vamos a trabajar con otras medidas, ¿ya? Ok, el ancho va a ser, miren, acá está también otra, acá está. El ancho va a ser 70.556 centímetros. 70.556 centímetros. ¿Ya? ¿Y dónde lo van a poner? Ahí está. De repente usted dice, profe, ¿y cómo lo hago eso? Fácil, mira. Va a salir archivo nuevo, ¿ya? Acá. Cuando tú das archivo nuevo, mira. Acá salen las medidas, tamaño de página a 4. Acá le cambiamos, ¿ah? En caso que esté en milímetros, la vamos a cambiar a dónde? A centímetros. Ya está. Entonces, acá vas a poner la medida, que era 70.556, si no me equivoco, ¿no? 556, ¿no? Algo así. ¿Ok? Ahí vas a poner la medida. ¿Ya? Y acá, la anchura. Y acá vas a poner la altura. ¿Ok? A ver, un ratito. Ahí despacio, ¿ah? 70.556 de ancho, ¿ya? Y de alto, 103.747, ¿ya? 103.747, ¿correcto? A ver. Lo tiene que salir igualito, ¿ah? Este, Pirlo. Siempre cuando es impresión, tiene que ser CMK. Siempre. ¿Ya? No se olviden ese dato. Siempre cuando va a ser lo más... El trabajo que estás haciendo es... Para imprimir, tiene que ser CMK. Solamente para diseño, para diseño, si te lo vas a utilizar para medio digital, digital, va a ser RGD. ¿Ya? Mi volumen está al tope, ¿ah? Mi volumen está al tope, señor. Suban de repente ustedes, suban su parlante un poquito más. Los demás, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan también bajo? Igual que la clase pasada, me estaban invitando profesores. Se me escuchan recortados. Y los demás me escuchaban bien. El problema era que el internet de ellos estaba un poquito mal. Y a ver si me escuchan. Pues ya ves. Mauro, lo que me dijo... No sé si me dijeron. Ah, ya. Mauro, revisa tu audio, por favor. Ya, revisa tu audio. Tu compañero dice que si me escuchan bien. Ok. Nuevamente voy a dar altura, ya. Vamos, chicos. Apúntenlo en una hojita o directamente, ya. Nuevamente voy a dar las medidas, ya. Vamos. Aquí está, miren, ¿ah? En ancho es 70.556 centímetros, ya. Y en alto es 100.3.74 centímetros. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Una vez que han ingresado estos valores, presionen Enter nada más. Y automáticamente tu hoja, ya, va a tomar esta forma. Yo también voy a tirar uno, ya. Voy a tirar uno. Archivo nuevo. Centímetros. Ya, acá en ancho es 70.556. Y aquí abajo, en alto, es 103.747. Ya está. Este, este, CMYK. CMYK. CMYK, ¿por qué? Porque lo vamos a imprimir, ¿ya? Nada más. Ok. Y ya está. Entonces, aquí tenemos nuestra mesa de trabajo, ¿ya? En esta hoja en blanco, miren, que me imagino que a todos nos ha parecido. Ahí es donde vamos a diseñar este, este diseño, ¿ya? Este volante, ¿les parece? Esto de acá. ¿Ya? Así lo vamos a hacer bien bonito, ¿ya? Bien bonito. ¿Ok? ¿Todos listos, entonces? A ver, ¿me confirman, por favor, estamos listos todos? ¿Alguna razón para que, para esas medidas, me dice Carlos? La razón, buena pregunta, Carlos. La razón que le estoy dando a esas medidas, a la clase pasada que me estaban preguntando eso, ¿no? La razón que le estoy dando a esas medidas es porque el cliente me ha pedido poner las medidas. Yo le doy un abanico de medidas, ¿no? Mire, ¿qué le parece esta medida, esta medida? Entonces, el cliente me dice, ¿sabes qué? Lo quiero de tal medida. El cliente, nosotros le damos las alternativas, las opciones. Es como cuando ustedes van a comprar una pizza, quiero una familiar, quiero una extra grande, quiero una personal. ¿No? Ustedes como cliente piden el tamaño de pizza que desean, igual acá. Al cliente se le dan las opciones. Entonces, el cliente dirá, quiero ese tamaño. ¿Por qué? Cosa del cliente. ¿Ya? ¿Todo bien? Ok, Carlos. Yanira me dice, profesor, ¿quién el cliente nos da la medida o nosotros? Ah, mira, ahí está Yanira también estaba, a esa pregunta mía también responde Yanira, disculpame. ¿Alguna razón ya? Después me dicen, ya, está bien, todo bien, ok, perfecto. Ok, señores. Sigamos, ¿ah? Vamos a seguir, ¿ya? No se pierdan, por favor, ¿ya? No se pierdan. Bueno, ahora vamos a colocar, miren, este de acá, este triángulo que vemos acá, lo vamos a colocar, ¿ya? Y para eso, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a dibujar, obviamente. Me voy a acercar un poquito. Nos acercamos un poquito. Traten de acercarse al área de trabajo. No trabajen así. Yo a veces veo, a veces veo que trabajan así, ¿no? En miniatura. Pero ya se apean ahí al monitoreo, están así, ¿no? Y eso también es ese daño, ¿no? Mantengan una distancia considerable. Nosotros nos acepten mucho al monitoreo, ¿ya? Ya saben cómo acercarse, cómo alejarse con la rueda, ¿no? O el scroll. Para arriba, si te quieres acercar, y para abajo, si te quieres alejar. Eso ya es clase 1 del programa, ¿no es cierto? Ya. Es lo que decía, señores, vamos a dibujar un cuadrado. Ya, acá está mi herramienta rectángulo, y con mi herramienta rectángulo, dibujo un cuadrado. A un rectángulo, ¿ya? La forma todavía en este momento no es primordial, ¿ya? Acá está la forma, ¿ok? Señores, si les salía de un color, no hay problema. Si no les salía de un color así como en mi caso, tampoco no hay problema. Ahí te vamos a poner los colores, ¿ya? Vamos a poner los colores. Bueno, miren, señores. En este caso, este color que yo estoy utilizando tiene una razón por la cual utilizo los colores, ¿ya? Y les voy a decir por qué. Si ustedes pueden observar, si ustedes pueden observar, estoy seguro que sí, este es el logotipo del cliente, ¿ok? Como les digo, el logotipo del cliente, yo lo desarrollé bajo la sugerencia del cliente. El cliente me da una idea de cómo es que lo, cómo es que lo quiere, y también el cliente también me propone los colores, ¿ya? A veces algunos clientes te dan 10, 20 colores, cosa que no está bien. No es recomendable, algunos lo hacen, pero no es recomendable. Un logotipo máximo podría tener tres colores, máximo, mínimo un color, ¿ya? En este caso tiene tres colores, ¿no? El color adranjado, el azul, acá hay dos tonos de azul, miren, dos tonos de azul y un color gris, ¿ya? Entonces, la razón por la cual, como ustedes pueden observar, esta publicidad, este volante, tiene esos colores, predomina esos dos colores, ¿no? Predomina el color naranja y el color azul. Eso. Perdón. Por esa es la razón es que yo estoy utilizando esos colores, ¿ya? Por esa es la razón. Esa es una regla. Procuren a trabajar así, ¿no? Para que mantenga una armonía su diseño, ¿correcto? Ok. Ahora, este de color, señores, de acá, vamos a confiar, ¿ya? Yo les voy a decir qué colores, y miren, les va a salir igualito, les va a salir igualito. Yo les voy a decir qué colores, ¿ya? Miren, los colores, señores, tienen un código. Todos los colores tienen un código único, ¿ah? O sea, por ejemplo, miren, este color acá adranjado tiene un código, un código de color. Y ese código de color, señores, es igual en todo el mundo. O sea, miren, tienes un amigo que está en la China, y le dices, oye, hazme un diseño con estos colores, con este color naranja y con este color azul. Pucha, hay varias tonalidades de naranja, hay varias tonalidades de azul. ¿Cuál utilizarás? Tú le vas a dar tu código de naranja y tu código de azul. Entonces, su amigo, o quien sea, entra el programa, el CorelDRAW, o otro programa de diseño, no solamente para CorelDRAW, para cualquier otro programa de diseño, y con esos códigos de color que le vamos a dar, va a encontrar estos colores exactamente, exactamente, ¿ya? ¿Ya? A ver. ¿Qué? Profesor, dígese por internet, ¿qué perdí? Me perdí la clase. Ya está, yo no entiendo, pero ¿en qué te has quedado? Vamos chicos, no se pierdan, ¿ah? Como pueden haberse dado cuenta ya a estas alturas, lo hago bien pausado, justamente con el objetivo de que ninguno se retrase, ¿no? Por eso, por favor, traten en estas dos horitas de desconectarse de todo y directamente concentrarse y conectarse directamente en el curso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tampoco no vayamos a incomodar a sus demás compañeros que sí están prestando atención, que sí están al mismo ritmo que estoy llevándolos. ¿Ya? Crea un lienzo, Félix, crea un lienzo, crea una hoja. A ver, ahí tu compañero arriba, mira, ha mandado las medidas. Acá está. 70.556 de ancho y 103.747 de altura. Crea un nuevo documento con esas medidas. Ahí estamos. La hoja te va a salir así, cuando tú le das esas medidas, te va a salir así, mira. O sea, tú no le vas a dar horizontal o vertical, no. Porque tú le estás dando las medidas, ya. Te va a salir así la hoja. Así. En vertical te va a salir. ¿Ya? Tú no vas a escoger ni vertical ni total nada. Tú con las medidas que ya tienes listo, como eso es un diciembre. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora, vamos a, como les decía, ya hemos dibujado un rectángulo acá. Ahora, lo que vamos a hacer es, a este rectángulo, señores, le vamos a aplicar ese color naranja. Yo les voy a dar el código, ¿ya? ¿Cómo les voy a dar el código? Miren. Acá hay una herramienta que se llama copiar color. El código tiene una herramienta que se llama copiar color, que está acá. Miren, ah. Le voy a acercar. Acá está. Acá hay un cuentagotas, miren. Acá lo pueden ver, ¿no? Acá está. Herramienta cuentagotas de color liso. Está acá. ¿Ya? Miren, ah. Esto ustedes no lo van a hacer porque ustedes también tienen el color. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean el color. Entonces, voy a darle un clic izquierdo acá. Clic izquierdo. Miren, ah. ¿Ya? Y paso por el cuentagotas, mira. Paso por el cuentagotas, mira. Cuando paso, miren, ah. Cuando yo paso por el cuentagotas, miren lo que aparece. Hay un cuadradito. R, dos puntos, dos treinta y dos. G, dos puntos, ciento siete. Y B, dos puntos, veinticinco. RGB. O sea, este color, los valores o el código de este color naranja, en modo RGB, es R, dos treinta y dos, G, ciento siete, y B, veinticinco. Y en cémica está bajo, miren. ¿Ya? O también se le conoce como valor hexadecimal. ¿Ya? Es E, ocho, seis, B, uno, nueve. Este es el código, es lo que les hablaba. Ese código que están viendo ahí es único para ese color naranja. ¿Ok? No cambia. O sea, en cualquier parte del mundo, en cualquier programa, ustedes van a digitar ese código en RGB o si no en el hexadecimal. El hexadecimal es ese codiquito que aparece abajo con mi chicle, este C, ¿ya? Y siempre les va a arrojar ese color. Siempre. ¿Ya? Copien, por favor, ese color. R, dos puntos, dos treinta y dos. Pueden copiar uno de los dos. Si quieren, copian el RGB o solamente el hexadecimal. O si quieren copian los dos, no hay problema. Apúntenos en una hojita. Apúntenos en una hojita. ¿Ya? Apúntenos en una hojita. R, dos puntos, dos treinta y dos. G, ciento siete. Y B, veinticinco. ¿Ya? O el valor hexadecimal, Michi, E, ocho, seis, B, diecinueve. ¿Ya? Lo apunten, por favor. ¿Sí? ¿Ya está? Ya. Miren lo que hacemos, ¿ah? ¿Ya? Ahora vamos a ir acá. ¿Ya? A este valor lo han apuntado ya. A ver. Ya. A ver, por favor, ¿pueden escribir quién describió hace un momento la medida? La medida lo escribió Carlos. Carlos, ¿puedes describir o alguien podría escribir ahí los valores de los códigos hexadecimal o del RGB? Por favor, para que todos podamos verlo. En R, ¿cuánto era? En G, ¿cuánto era? En B, ahí está. R, doscientos treinta G. Ya, listo. Ahí, Carlos, nos está ayudando, señores. Miren, ahí está el código RGB. ¿Ya? Y ahí está el código hexadecimal. Muchísimas gracias, Carlos. Miren, ¿ah? Con esos códigos vamos a hacer esto. Yo voy a copiar nada más acá. Ya, yo voy a copiar este valor hexadecimal para no estar escribiendo. Clic derecho, copiar, ¿ya? Estoy copiando nada más, ¿ya? Regreso acá al Corel Draw, ¿ok? Regreso acá al Corel Draw y ahora voy a buscar ese color. ¿Ya? Voy a buscar ese color. ¿Cómo lo voy a buscar? Miren. Acá, perdón. Acá, el objeto al cual le voy a dar el color tiene que estar seleccionado. Así como lo tengo en este momento. ¿Ya? Así como lo tengo en este momento. Luego, 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 este... Acá, miren, acá dice propiedades. ¿Ven? A la derecha. Acá. Acá está. Propiedades. Acá está la pluma y al costado hay un lápiz. O un tacho que está medio inclinado, ¿no? Un bote de pintura. ¿Ya? Luego, abajito, miren que dice relleno uniforme. ¿Ya? Miren, ¿ah? El objeto lo seleccionamos. Vamos acá a propiedades. A la ventana que está a la derecha. Propiedades. Vamos a darle clic en el bote de pintura. La herramienta rellena. Luego vamos a ir acá. Relleno uniforme. Y a la izquierda. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Y miren, acá está en el modo CMK. O sea, el modo CMK porque está... Porque es el color que... Es el modo que ya hemos elegido. ¿No es cierto? Pero podemos cambiarlo de momento a RGB. ¿Para qué lo cambiamos a RGB? Mira, acá está. ¿Lo cambiamos para qué? Para ponerlo aquí. El modo RGB. O acá el valor hexadecimal que había copiado. Voy a pegar. Presiono Enter. Y ya está. Mira. ¿Viste? Mira, ¿ya ves? A ver, ¿a cuánto le salió? Ahí está. Miren. Ya. Otra vez lo voy a hacer, ¿ya? Vamos. Presten atención, ¿ya? Otra vez lo voy a hacer. Un poquito... Ya, miren, ¿ah? Miren. Lo primero, señores. Lo primero es saber el código hexadecimal o el código RGB. De esta... De esta... Que quiero aplicar un objeto. ¿Ya? ¿Ya? También puede ser... También podría saber también el código semicada también, ¿ya? Pero es otro paso. Hagámoslo fácil. ¿Ya? Entonces, yo a este objeto, señores, le voy a aplicar un color que ya tengo el código. Ya tengo el código. Ya tengo el código. Ya tengo el color. El cliente nos da el color. El cliente no sabe ni de código. Pero teniendo el color ya saco el código. ¿Ok? El cliente me dijo yo quiero ese naranja. ¿Ok? Listo. Voy a ir al color naranja y yo ya saqué el código como acaban de ver ustedes. ¿Ya? Ese código, ese código, acá Carlos ya lo ha pegado en el chat, ¿no? Ahí está. Carlos lo ha pegado. Ahí está el código hexadecimal. Yo voy a copiar nomás ese código hexadecimal. No sé si puede ver que estoy copiando. Estoy seleccionando el derecho, copiar. Ahí está. ¿Ven? Copiar. ¿Ya? Entonces, ojo, ya copié el valor hexadecimal. Profe, ¿puedo copiar el RGB? Sí, también puedes copiar el RGB, pero es más largo. Es mejor así nomás yo lo hago así. Copiar. ¿Ok? Luego, me voy a ir acá. Ya copié, ya copié el valor hexadecimal. Entonces, miren, el objeto lo tengo seleccionado, como les decía. Y ahora, teniendo el objeto seleccionado, le voy a cara derecha. Acá está la ventana de propiedades. Profe, no lo veo a propiedades. Si no ves propiedades, tienes que ir acá a la banda de menú ventana. Ventanas acoplables. Y acá está el primero, mira. El primero está. Propiedades. Tiene que ser con esta palomita que está acá. Con este check. ¿Ya? En caso que no esté. Si tú ves que propiedades está con esta palomita, es que sí está por acá. Escondidito de repente está por acá. ¿Ya? Luego, vas a darle clic acá en el balde de pintura. En la herramienta rellenar. Acá está el balde de pintura. Acá abajito. Mira, acá abajito dice relleno uniforme. Ahí vas a dar clic izquierdo. ¿Ya? Cuando aparece esta ventana. Cuando tú le das clic acá en relleno uniforme. Mira, aparece esta ventanita acá. Esto de acá. Esto de acá. Tú vas a cambiar acá. Del semi-K vas a cambiar a RGB. Solamente estás cambiando para que le pongas el color. ¿Ya? Una vez que cambiaste, mira. Aparece semi-K y también aparece el cuadro para ingresar el valor hexadecimal. Porque cuando está en semi-K, mira. No aparece el cuadrito del valor hexadecimal. Por eso lo estamos cambiando acá al modo RGB. Momentáneamente. Nada más. ¿Ok? Este cuadro acá, como pueden ver, acá es donde debo ingresar el valor hexadecimal. Como ya lo copié, lo voy a pegar. Control-V. Ya está. Y ahora, miren. Voy a presionar Enter. Y miren, ¿ves? Mi objeto seleccionado. Ya tomo ese color anaranjado que el cliente me había indicado. ¿Ven? Y ya está, ¿no? ¿Ya está, Pedro? ¿Te salió, Pedro? Muy bien, Pedro. Ya. Listo, Luz. Perfecto. Perfecto, Pedro. Muy bien. Ya. Perfecto. Continúa, ¿ah? Continúa. Vamos, concéntrense, concéntrense, ¿ya? Bien, como ya tengo el color, ahora voy a dar de esta forma. Es facilísimo, ¿no es cierto? Es facilísimo. El objeto, miren, esto de acá, este rectángulo que ya le hemos aplicado un color negro, ¿no? Le vamos a quitar, ¿saben qué cosa le vamos a quitar? Le vamos a quitar el contorno. ¿Por qué? Este objeto, no lo vemos, pero si nos acercamos, miren, tiene un trazo negro acá. Un borde negro, ¿no? No queremos el borde negro. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Vamos a ir acá a la paleta de colores, que está acá al lado derecho, ¿ya? Y vamos a darle clic acá, ¿no es cierto? Clic derecho. Clic derecho acá en el cuadradito blanco con una línea roja en diagonal. Clic derecho ahí. Y ya está, ¿ya? Todos esos detalles hay que tomar en cuenta, señores, ¿ya? Ya le hemos quitado el trazo. O sea, ahora este objeto únicamente está compuesto por un color de relleno anaranjado. Se acabó. ¿Correcto? Siguiente paso. ¿Ya? Siguiente paso. Vamos a darle la forma triangulada a este objeto. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a convertirlo a curvas, ¿no es cierto? Acá está. Convertir a curvas. Con esta herramienta, ¿se acuerdan de esta herramienta también que hemos utilizado? Ajá. Que tiene la forma de una pandarita. Yo lo llamo así. Convertir a curvas. ¿Ya? Ahora, teniendo el objeto seleccionado, vamos a darle aquí a la izquierda o acá. Convertir a curvas. Ya está. Mi objeto ya está convertido a curvas. Profesor, ¿por qué tengo que convertir a curvas? La razón por la cual debemos convertir a curvas una forma es para poder cambiar la apariencia, la forma del objeto. Ya por eso, para poder manejar los nodos y las palancas. Para eso, es que convierto a curvas. Como este objeto ya está convertido a curvas, ahora voy a ir acá a la herramienta forma, que es la segunda herramienta que está, me imagino que nos acordamos, que es esta la que está acá abajo. Esta de acá. ¿Ya? Voy a la herramienta curvas. Y ahora, voy a borrar este nodo de acá, ¿ya? Con doble clic izquierdo. Así. ¿Ya? Con doble clic izquierdo. Un momentito, por favor. No, 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 por favor, no, no. س오르�ón. Seguro. Gracias. 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 Perdón, ahora sí. Ya, miren, acá tengo yo, ya sacaron esta forma triangular, lo quitamos así, ¿no? Facilísimo, ¿no? Con la herramienta forma, le damos clic en este nodo y ya está. ¿Ven? Prácticamente se formó solo, ¿sí? Ahí está, salió ahí. Ya, muy bien. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más vemos acá? Lo que también vemos es, vamos a ver, vamos a poner esta imagen, ¿no? Porque esta imagen es, este, miren cómo está esta imagen. Ahí también se les ha pasado una imagen, es una imagen referencial. Vamos a poner la imagen acá, acá, al costado derecho, ¿ya? Vamos a colocar la imagen. ¿Cómo vamos a colocar la imagen? La imagen la vamos a colocar así. Hay varias formas, señores, ¿ya? Hay varias formas. Yo les voy a enseñar una de ellas. ¿Ya? Miren. Vamos a ir a archivo. Para eso, por favor, ustedes ya tienen que saber, eh... saber dónde está la imagen, la imagen que ustedes van a colocar, van a utilizar para esta publicidad, ¿correcto? Una sugerencia, una sugerencia. Si ustedes están haciendo un volante, un flyer, un brochure, qué sé yo, trabajo, y ese volante o esa publicidad está conformado por varios elementos, lo que yo les sugiero es en una carpeta tengan todos sus elementos, ¿ya? Un primero en una carpeta, un primero en una carpeta, todo lo que van a utilizar. Y a medida que vayan utilizando más, los demás recursos también lo ponen en esa carpeta. Y el volante o el flyer o el brochure o lo que ustedes están haciendo, también lo llevan, lo dejan en la misma carpeta. O sea, que todo está en una sola carpeta. No vaya a ser que la imagen, por ejemplo, la imagen que vamos a usar ahorita está en mi disco D, este archivo lo voy a guardar en el disco C, más las otras imágenes que conforman el volante lo voy a guardar en el escritorio, imagínense, ¿no? Todo un desorden. No, 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 no. Creen una carpeta y en esa carpeta tienen que estar todos los elementos que van a conformar parte, que van a formar parte de su volante, de su flyer, de su afiche, de su banner, de su brochure, ¿ya? Eso es importante. Ok, entonces yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a ir a archivo, importar. Eso es para colocar la imagen, ¿ya? Archivo, importar. Y luego voy a ir al escritorio. En mi caso está en el... Perdón, para lo que es mío está en la carpeta ITEC. Disco D. Carpeta ITEC. ¿Dónde estás? Acá está. Y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Volante. Acá está. ¿Ve? Acá tengo todos mis elementos. ¿Ve? Entonces acá tengo la imagen, acá tengo una imagen. Vamos a importar la imagen. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a... ¿Se acuerdan? Cuando presionábamos Enter nada más. A ver, así lo hacemos. Ya. Enter. Ya está. ¿Ven? Miren, ya se insertó. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Y insertábamos una imagen con Enter y la imagen cuadra se ponía al centro, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ya saben que hay varias formas, ¿ah? Ok. Entonces esto de acá vamos a reducir un poco el tamaño. ¿Ya? Así más o menos. ¿Ya? Así lo van colocando, ¿ah? Lo van colocando. Bonito. Ayudan si quieren con su tecla flecha para que sea más preciso. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Voy viendo la muestra. Sí, creo que está bien ahí. Ya. ¿Ya? Así. A ver. ¿Qué pasa? ¿El triángulo es algo al ojo? Sí, sí, Carlos, algo al ojo. Ah, no. ¿Ya estamos? ¿Ya pusieron la imagen? ¿Me avisan, por favor, si la imagen ya está colocada? ¿Ya? Lo que pasa es que tengo que tener una ventana así, que quede más o menos así. Lo voy a alejar un poquito. Ya miren, así debería quedar la imagen, el cambio de la imagen, más o menos así. ¿Ya está? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Tardo? Ya, perfecto. Ya, sigamos, sigamos. Miren, ahora esto de acá, miren, ¿ah? Ahora, el triángulo anaranjado, el primero que hicimos, lo vamos a poner encima, sobre la imagen. Clic derecho, orden, delante de, o puedo poner, avanzar uno, o puedo poner hacia delante de la página. Cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, ¿ya? Si le digo, por ejemplo, delante de, tengo que decirle esto, miren. Clic izquierdo, aparece esta flecha, ¿ven? Esa flecha negra, tengo que decirle delante de qué, delante de esto. Clic, ya está, ¿ven? Ahora el triángulo, miren, está encima, encima de la imagen. ¿Ven? A ver. Ahora voy a alejarme de acá. Ahora lo que vamos a dibujar, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Miren, ¿ah? Solamente he hecho eso, ¿ya? Ahora vamos a dibujar este bloque de acá, este bloque azul, ¿ya? Este bloque azul. Para eso voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Lo de acá. Miren, puedo dibujar, yo usualmente cuando hago diseño, yo lo hago así. Yo duplico y lo modifico, ¿verdad? Pero en este caso mejor vamos a hacerlo de la forma como, como volvemos a echar el otro, ¿ya? Tengo un rectángulo. Miren, ¿ah? Otro rectángulo, ¿ya? Otro rectángulo. Y vamos a copiar el color azul. Y les voy a decir cuál es el código. Igual, ¿ya, Carlos, me ayudas con eso también, ¿ya? El código de color del azul es el siguiente. Voy acá a la herramienta cuenta gotas. Ahí está. Me voy a acercar para verlo mejor. Ahí está. El color es R24, G57 y B128. De este tono azul, en el color hexadecimal es 183, 980. 183, 980. ¿Ya? 183, 980. ¿Ya? Listo. Voy a salir. Y vamos a aplicar ese color. Me imagino que Carlos ya nos ha ayudado copiando. Ahí está. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Copio el color ahora del tono azul. Ya estoy copiando acá de lo que Carlos está apuntando en el chat. ¿Ya? Voy acá con el draw. El objeto, miren, ¿ah? El rectángulo al cual le voy a aplicar el color azul está aquí seleccionado. Voy a ir a dónde. Voy a ir acá. Voy a ir acá al bote de pintura. Aquí abajo. Clique en relleno uniforme. Aquí abajo. Voy a marcarla. Voy a darle clic acá donde dice CMYK. RGB. Y ahora voy a seleccionar acá el valor hexadecimal de ese color que apareció ahorita. Y voy a pegar el que había copiado. Control V. Ya está. Presiono Enter. Y listo, señores. Entonces, miren, pues, ¿ve? Ya está. ¿Ven? Ya tengo el tono. ¿Ven? Ya está. A ver, me dicen, por favor, si les ha salido también a ustedes. ¿Ven? A ver, a ver, me dicen si les salió ese tono de azul. Ese tono de azul. ¿Ven? ¿Qué? No. 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 a ver salió ya muy bien ahí me sale rgb determinado y la paleta de colores rgb a ver ya pues si sale rgb no hay problema ahora seguramente te sale rgb porque tú aquí cuando has creado archivo nuevo aquí no lo has cambiado al modo semica no te has percatado de repente y ya estás trabajando en el modo rgb por eso es que por decirlo te aparece rgb no se olviden esta parte rgb ustedes van a elegir cuando la pieza gráfica que van a trabajar será para una página web o es para un medio digital un vídeo para facebook para whatsapp o para cualquier otro medio digital tienen que trabajar en el modo rgb semica es para un medio impreso y voy a hacer un volante obviamente que lo voy a imprimir no ya en los amigos criterios ya ahora le quitamos por favor le quitamos el borde negro ya para quitar el borde negro ya saben cómo lo hicimos con la forma anterior el objeto lo seleccionó presionó clic derecho en ese cuadrado blanco con una línea roja en diagonal y ya está ya se fue el borde ya ok ahora empiezo vamos a darle la forma a este rectángulo ya igual vamos a convertir a forma ya convertir a forma izquierdo acá y ya está se lo convertí a forma ahora voy a ir a la herramienta forma voy a agarrar este nodo de acá y lo voy a poner acá ¿ves? así ¿ya? jalo el nodo por acá lo jalo voy a empezar a dar la forma ya voy a ver la muestra ahí está acá esto un poquito más para acá me va siguiendo ya así más o menos ¿ves? así más o menos ¿ya? y poco a poco vamos a ir mejorando de hecho esta imagen un poquito más pequeña lo vamos a hacer hasta aquí ¿ya? miren hasta dónde está la imagen hasta aquí hasta esta altura voy a jalar la línea guía para que vean más o menos hasta dónde está la imagen ahí está hasta aquí ¿ya? un poquito más abajo me parece como les digo a medida que avancemos vamos a ir dándole forma ¿ya? Carlos nos dice no se puede hacer paleta al triángulo anajado no se puede hacer paralelo paralelo ¿en qué sentido paralelo Carlos? disculpe sino que esa franja azul como que fuera el extremo justo ese extremo inferior de la franja azul que sea paralelo al borde naranjado ¿no? que esté inclinado del triángulo pareciera que fuera así en el diseño está acá la línea a la altura claro yo me refiero a una inclinada ya a esta de acá esa y esa manda entonces la de abajo la que es límite entre el azul y el blanco esa debe me parece que no sé ¿se puede hacer paralelo? ¿de alguna forma? en paralelo no necesariamente es más que todo cuestión de de como de lo que parece ¿no? o sea no hay medidas muy exactas medio preciso medio preciso así es así es ok ok ya ahora vamos a poner el logo y luego ya que lo vamos a poner archivo colocar importar ya importar y luego también se les ha proporcionado voy a importar y esto lo voy a insertar de otra manera ya no voy a presionar enter sino clic izquierdo ese bordecito blanco lo hacemos con un cuadro magnífico Pikachu pulio leaf me no ag Jerusalem te yo 曹 aquí tar Encima si no un poquito más grueso creo voy a ver la muestra es un cuadro nada más que le he puesto encima ya a ver cómo vamos ahí está ya como les digo voy a dar el tamaño porque creo que es muy grande voy a dejar de acá voy a dejar un poquito de acá ahí está un poquito más chico creo, ¿no? sí, un poquito más chico selecciono y de acá lo jalo un poquito más ah, ah, es que va a salir ahí está ahí está, ¿eh? ahí está y más a la izquierda así es eso ya tienen que trabajarla al ojo pues chicos, ¿ya? eso ya como les digo son ya los retoques al final ya tenemos que empezar a acomodar mejor todavía ¿ya? ya a ver, ¿qué más vamos a poner acá? acá también, miren, vemos un rectángulo ¿no? un rectángulo anaranjado perdón, triángulo triángulo ese triángulo lo que vamos a hacer es vamos a duplicar nomás como le tenemos acá un triángulo y acá vamos a usar otro triángulo pero de una forma más precisa el triángulo, ¿no? más triángulo, ¿no? lo vamos a duplicar nada más, ¿ya? y lo hacemos así, miren esto de acá esto de acá ese triángulo lo vamos a duplicar, ¿no? con la tecla más, ¿se acuerdan? más ya está arrastramos ya, ahí está y como este objeto ya está convertido a turba vamos a ir a la herramienta forma y manejamos los nodos así, ¿ves? manejamos los nodos así así ¿ya ven? así ya veamos ahora ya esperame ya 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 miren, vamos a jalar una línea guía como pueden ver acá miren, como pueden ver acá esto es el triángulo anaranjado justo está, miren, justo está acá la línea, ¿no? justo está esto acá miren, miren, voy a jalar una línea guía ya y de izquierdo, miren, ¿ah? miren esta parte, ¿ah? a ver, mejor todos otra vez, ¿ya? mira voy a jalar una línea guía hasta aquí, ¿ya? hasta aquí miren, al borde de esta forma azul acá arriba, ¿ya? clic izquierdo una vez otra vez acá clic izquierdo una vez esta bolita que están viendo acá lo voy a llevar acá aquí, miren estoy cambiando el eje y luego voy a rotar esta línea guía miren, acá así ¿ya ven? entonces miren ahí miren lo que hice con la línea guía ¿ven esta línea guía? ahorita acabo de ponerla ¿eh? mira ¿ven? otra vez miren, miren otra vez voy a jalar una línea guía lo voy a poner acá a esta altura acá a esta altura jalo una línea guía aquí ¿ya? un clic izquierdo un clic izquierdo ahí ¿ya? y esta bolita que es el eje lo voy a llevar justo aquí justo aquí a la intersección de la forma anaranjada y la forma azul y luego esta línea guía lo voy a rotar así así ¿ven? miren cómo está quedando esto ¿ok? eso voy a hacerlo acá mira jalo una línea guía ahí está un clic izquierdo este eje lo voy a llevar acá ya está y jalo mi línea guía lo voy a rotar así ahí está listo ¿y eso para qué? para esto miren esta forma color naranja lo voy a llevar con mi herramienta forma y ahí está ¿ve? y ya está ¿ven? miren lo que quiero ya a ver ustedes a ver a ver cómo van me avisan por favor lo dejo acá para que lo vean ahí está ahí está repite por eso para la línea vamos vamos chicos Manuel vamos presten atención ¿ya? como les dije hace un momento señores sé que están hoy es sábado hay están aquí algunas cosas traten de concentrarse ¿ya? traten de concentrarse presten atención a esto nada más nos queda prácticamente una hora vamos primero lo que voy a hacer es voy a jalar una línea guía de acá de esta línea superior me voy a acercar un poco más ya acá está mi regla de mi regla de esta regla voy a jalar una línea guía aquí ¿ya? aquí a esta parte donde termina o donde comienza la parte azul en esta esquina clic mira a la regla y lo arrastro y ya está ¿ya ven? paso número uno ¿ah? ya paso número dos un clic izquierdo sobre esa línea guía que acabo de arrastrar un clic izquierdo y ya está paso número tres esta bolita que es el eje lo voy a mover aquí miren justo aquí en la esquina superior de este rectángulo azul ¿ya? ese es el paso número tres paso número cuatro vamos a rotar esta línea guía lo vamos a rotar ¿cómo así? miren aquí a la derecha ese es el paso cuatro aquí a la derecha miren aparece una flecha doblada presiono esa flecha que está así doblada presiono clic izquierdo y lo arrastro hacia abajo lo arrastro esta línea guía tiene que estar al ras al ras del borde derecho de ese rectángulo azul suelto y ya está ¿ves? y ya está y miren cómo se alinea con el otro objeto con el triángulo si no se alinea ustedes tienen que alinear ese triángulo ¿cómo? con la herramienta forma con la herramienta forma ustedes van moviendo sus nodos ¿no? y van dando forma ¿ya? a ver a ver ¿salió? dígame por favor ¿salió? ya sí sí se puede cambiar el color y grosor de la regla de la regla para que sea más visible sí sí se puede cambiar el color y grosor de la regla claro sí se puede cambiar sí se puede cambiar ¿ya? ya muy bien seguimos entonces ¿ya? seguimos ahora ¿qué más vamos a? vamos a la muestra miren miren la imagen la imagen está al ras también de esta línea guía que hemos trazado al ras ¿y cómo hacemos eso? miren fácil vamos a ir acá a la imagen esta imagen tiene que estar al ras de esta línea guía de esta línea guía que está acá de esta línea guía que está acá tiene que estar al ras ¿no es cierto? entonces ¿qué hacemos? acá está la imagen ahí está la imagen vamos a ir a la herramienta forma miren la imagen la imagen a diferencia de los rectángulos que hemos dibujado a la imagen no es necesario convertirlo a curvas ¿ya? no es necesario mira vamos a darle clic acá en la imagen vamos a la herramienta forma y mira este nodo lo voy a arrastrar para arriba ¿ves? ¿y cómo se va cortando la imagen? ¿te das cuenta? este nodo lo jalo hacia arriba me puedo pasar miren acá ¿ves? me puedo pasar puedo llegar hasta acá ¿ves? así ¿ya? así mira ¿ves? pero acá veo que nos falta entonces bajamos un poquito hasta ahí ya está y acá mira lo que voy a hacer es acá puedo crear un nuevo mira doble clic izquierdo ya ha creado un nodo ¿ves? y este nodo lo alineo y este nodo lo alineo acá ¿ves? ya está o sea es un corte que le hice a la imagen miren miren cómo quedó ¿ya ven? ya corté la imagen como pueden darse cuenta o como se han dado cuenta a diferencia de las formas para poder agregarle nodo o para cambiar el nodo o para eliminar un nodo las formas lo convierto a curvas pero acá la imagen no profesor ¿sí? ¿cómo hizo esa parte nada más de que modificó usted el el agregó un nodo a la imagen esa parte por favor ¿podría repetir? ok voy a retroceder ¿no? ahí está la imagen así estamos esta imagen la vamos a recortar ¿ya? lo vamos a recortar para recortar una imagen paso número uno seleccionamos la imagen paso número dos vamos a la herramienta forma la herramienta forma es aquella herramienta que permite manejar los nodos y las palancas de una forma ¿ya? clic izquierdo ya está ahora aparecen cuatro nodos en cada esquina de la imagen voy a darle clic en este nodo y lo jalo nada más mira así y la imagen se va recortando este nodo de acá lo subo ahí lo voy a dejar ahora ahora si yo quiero crear un nuevo nodo esto voy a subirlo un poquito más ya este para crear un nuevo nodo presiono clic en cualquier parte del borde de la imagen cualquier parte por ejemplo aquí doble clic ¿ya ven? y ya se insertó un nodo voy a dar clic izquierdo sobre ese nodo y lo voy a a jalar justo hasta la línea que había trazado hace un momento ¿ves? y ya está ya está miren cómo quedó acá no importa porque el rectángulo azul está tampando voy a la herramienta selección clic fuera y ya está ¿ves? la imagen ya se recortó ¿ya? pueden agregar demás nodos si ustedes gustan eso ya depende de ustedes no ¿ya? ¿ya? me avisen por favor ya ok miren miren todo lo que hemos avanzado miren todo lo que hemos avanzado ¿ve? todo lo que hemos avanzado el texto lo vamos a dejar para la final ya porque eso ustedes ya saben hacerlo ¿ya? ¿ya? este código QR este código QR es un código QR que ha sido generado ha sido generado con el número móvil del del cliente por si acaso hay páginas que te permiten generar QR ¿ya? o sea si lo escanean acá lo que va a salir es la página web de esta empresa cuando lo impriman lo volantean o le llegan a los clientes el cliente este escanea este código QR y aparece directamente la página de esta empresa ¿ya? ¿ya? ok seguimos avísenme por favor ¿ya? ¿ya? sí le llamto ¿ya? te ¡Gracias! 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 Me avisan para continuar. ¡Gracias! Algunos retoques, ¿cómo algunos retoques? ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya! Me avisan, por favor, ¿ya? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! gracias Carlos a ver, seguimos ya acá quisiera hacer una pequeña, un bonus un bonus cuando ustedes quieren insertar una imagen señores de repente la imagen que ustedes van a insertar para la pieza publicitaria que vayan a desarrollar tiene una forma o la imagen está dentro de una forma en particular como por ejemplo un círculo o un corazón o un triángulo o un rombo, que se yo por ejemplo, miren, acá yo tengo este círculo y yo quiero que una imagen esté dentro de este círculo dentro eso se llama PowerClip lo primero que voy a hacer es ustedes pueden, vamos a utilizar esta imagen para no hacerla muy voy a duplicar la imagen, la voy a retirar la imagen presiono la tecla más y arrastro y está duplicado está duplicado de la imagen miren esta imagen va a tomar esta forma redonda ya va a tomar esta forma redonda entonces, ¿qué es lo que hago? esto, presiono clic derecho sobre este círculo es una forma hay otras formas repito, todo lo que les enseño no es la única manera porque de repente por ahí alguien sabe la otra y va a decir, profesor pero así no es no hay muchas formas ya presiono clic derecho y acá hay una opción que dice tipo de marco le doy clic derecho en el círculo o sea, este va a ser el contenedor tipo de marco y acá hay una opción que dice crear un marco de PowerClip vacío ¿ven? clic derecho sobre el objeto sobre el contenedor escojo la opción que dice tipo de marco y acá dice crear un marco de PowerClip vacío ahí voy a darle un clic izquierdo y miren aparece una cruz ¿no? una X ¿eso qué cosa quiere decir? que este marco o este círculo ya está listo ¿para qué? para que un objeto se sitúe dentro ¿cómo lo hacemos? mira voy a darle clic en la imagen clic en la imagen ya presiono clic derecho derecho y acá hay una opción que dice dentro de PowerClip dentro de PowerClip clic izquierdo acá voy a la imagen a cualquier perdón voy al objeto al contenedor a cualquier parte del contenedor presiono clic izquierdo y miren ya está ya está y me dirán pero profe ¿y esta parte blanca? ah es la parte de la recortamos ¿qué? ¿se va a quedar así? no vamos a darle editar ¿ves? voy a la imagen voy a la forma eso ya ustedes saben borro este nodo ya está ¿ves? lo jalo hacia abajo ya está ¿ves? voy a finalizar y ya ya está miren ¿ves? ya me quedó una imagen en un contenedor circular ¿ya? hay varias o sea ustedes pueden poner en cualquier forma repito no solamente un círculo pueden poner un cuadrado pueden poner un hexágono lo que ustedes quieran señores ahí está mi otro objeto ya miren voy a darle clic en la imagen más para duplicar ya está mi imagen duplicada ahí está mi imagen duplicada este objeto voy a darle clic derecho este va a ser ahora este es el contenedor ¿verdad? este es el contenedor ya clic derecho tipo de marco crear marco de PowerClip vacío ya está ahora le doy clic en la imagen clic derecho ahora esta imagen si yo quiero antes de ponerlo dentro puedo también puedo arreglarlo ¿no? con la herramienta forma doble clic por el nodo que había creado y ya está ¿ves? no pasó nada ¿ves? ahora voy a darle clic a traer la imagen clic derecho dentro de PowerClip clic izquierdo miren cuando aparece esta flecha marco el objeto el contenedor clic y ya está ¿ven? ya está ¿quieren que la imagen abarque un poco más de este objeto? ok editar mira le das clic en la imagen y lo reduces un poquito más el tamaño ¿ves? así tú lo vas editando por de acuerdo a tu gusto todo lo que puedes hacer mirad maravillas ahí está ¿ves? para que se vea casi toda la imagen ¿ves? y luego finalizar ya está ¿ves? ya es el bonus ¿correcto? ¿sí? ¿todo bien? ¿le salió? ¿se puede agrandar o reducir la imagen dentro de la figura o solo automático? no por supuesto que sí Feli eso es lo que acabo de hacer hace un momento mira yo reduje la imagen aquí ¿cómo así? mira tengo el objeto seleccionado dentro del objeto está la imagen ¿no? entonces voy a ir acá editar mira cuando le doy clic en un objeto este efecto se llama power clip ¿ya? o la herramienta se llama power clip cuando le doy clic en el objeto power clip aparecen estas herramientas miren en la parte superior izquierda y acá hay un botón que dice editar ahí le damos clic en editar y ahí aparece la imagen ¿para qué? para editar la imagen pues entonces le doy clic acá en la imagen y lo puedo esquivar mira ¿se ve? yo puedo modificar ¿ven? ¿ya? ahí lo puedo dejar finalizar y ya está ¿ves? ¿ya? ok entonces sigamos ¿ya? sigamos con nuestro volante vamos a borrar esto y vamos a borrar esto de acá ahora vamos a ir acá vamos a bajar ya bien vamos a hacer esto de acá que es facilísimo también ¿no? esto es facilísimo ¿ya? vamos a dibujar un rectángulo también ¿ya? un rectángulo vamos a dibujar un rectángulo ya acá está el rectángulo aquí está el rectángulo no importa si lo hace muy pequeño si lo hace muy largo muy alto muy bajo no sé no importa porque todavía hay que retocar no es que a la primera ya te va a salir igual no 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 esto es como una plastilina poco a poco vamos dándole forma ¿ya? entonces esta forma este rectángulo como vamos a cambiar la forma tenemos que convertirlo en curva ¿ya? de izquierdo acá con el objeto seleccionado lo convierte en curva ya está ya lo cometí en curva ¿ya? ahora voy a ir acá a mi muestra ¿ya? a ver veo ya listo un nodo más entonces voy a hacer esto un nodo más ¿ya? voy a mi herramienta forma voy a ir por acá doble clic izquierdo ¿para qué? para agregar un nodo y jalo miren ¿sí? así ya está ¿ven? ya jale un nodito para arriba esto si quiero lo ajusto ¿no? lo voy a poner acá al ras de la hoja ¿ya? y esto lo voy a rellenar lo voy a rellenar de azul ¿ya? pero ¿saben qué? a ver ¿saben qué? ¿saben lo que vamos a hacer? miren nueva herramienta nueva herramienta lo vamos a ayudar un poquito ¿ya? nueva herramienta ¿ya? este objeto azul a ver escríbanme si están ahí por favor porque de repente estoy corriendo y ustedes todavía no ¿cómo estás Sergio? buenas noches ¿no me digas que acabas de llegar Sergio? ¿me vas a ir por el aguadito? Sergio dime perdón es que estaba trabajando ah estás llegando recién uy estamos a la mitad ya estaba justo ya listo para la chocolatada ahorita ya este a ver están ahí ¿no? miren ¿ah? miren eso que es nuevo chicos eso de acá es nuevo ¿ya? miren ¿ah? miren este objeto este objeto le voy a dar el mismo color de este objeto para eso voy a usar mi herramienta copiar color pero miren ¿ah? miren cómo lo vamos a hacer miren 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 herramienta cuenta gotas de color clic izquierdo voy al tag al color origen que es este azul clic izquierdo ahí le hago clic con el cuenta gotas clic ya está y miren cuando le doy clic cambia la forma y se convierte en un baldecito miren cuando el baldecito está fuera sobre ningún objeto cuando el baldecito está sobre ningún objeto miren lo que aparece no no puedo negación pero cuando el baldecito lo llevamos dentro de un objeto miren que es lo que aparece ¿ah? aparece un cuadradito con el color que hemos copiado otra vez ¿ah? otra vez miren otra vez otra vez selecciono el objeto que voy a rellenar de un color ¿ya? de un color que voy a copiar miren este objeto dos voy al cuenta gotas que está acá la herramienta cuenta gotas de color ¿ya? clic izquierdo ahí tres voy al objeto origen o sea el objeto del cual voy a copiar el color ¿ya? ahí voy a darle un clic izquierdo clic ya está cuando le doy clic izquierdo mira el cuenta gotas cambia de forma y toma la forma de un balde de pintura ¿no? con una gotita que está cayendo bajamos 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 y cuando estamos sobre un vacío aparece ahí el símbolo de negación pero si nos situamos dentro de un objeto ahí cambia ¿no? aparece un cuadradito con el color que había copiado ahí presiono clic izquierdo y ya está miren y ya copié el color ¿ven? a ver díganme que sí le salió muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya esa herramienta copiar colores buenísimo también es buenísimo ¿ya? ok ya seguimos otra forma señores también de copiar colores la siguiente miren 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 esta parte otra forma ¿ya? a ver digamos que yo tengo este objeto que está aquí ¿ya? miren acá está en la parte inferior abajo abajo hay una barra esta barra se llama barra de estado miren acá abajo acá abajo está abajo de todo es la barra de estado del Corel Draw en la barra de estado del Corel Draw señores ¿saben lo que observamos? observamos obtenemos todos los colores que hemos utilizado hasta el momento miren acá está queda grabado entonces para no estar copiando color como el cuentagotas tenemos el objeto seleccionado y el color que utilicé ya está acá clic ya está ¿ve? tengo que utilizar el cuentagotas porque ya está aquí clic anaranjado clic ya está ¿ve? ¿quiere este color gris? ya está ¿quiere el otro gris? ahí está no quiero lo quiero sin relleno clic ya está ¿ven? ¿ven? ya esta es otra forma ya esta es otra forma ¿ya? bien vamos a jalar un poquito acá abajo ahí está ¿ya? ¿no? ¿sí? perdón si quiero ponerle está bien para el relleno pero si quiero cambiar el color del marco es igual debe ser ¿no? o sea ¿a dónde tengo que ser? buena miren si ustedes quieren cambiar el color del marco hacemos lo siguiente miren yo tengo acá este objeto esto tiene un borde negro ¿sí? a este objeto a este objeto a este objeto aún no le hemos quitado el borde negro entonces voy a incrementar el grosor del borde para que sea más evidente ¿ya? ahí está el borde ¿ya? un poquito más ya ahí está ahora se puede ver ¿no es cierto? ahí está ¿no? a este borde este borde negro lo vamos a cambiar por un color anaranjado por este anaranjado miren por esto ¿ya? por el anaranjado propio representativo de la empresa ¿correcto? ¿qué hacemos? miren vamos nuevamente su compañero le pregunta ¿cómo hago para poner el color este al borde? fácil pues utilizo otra vez la herramienta cuenta gotas de color ojo que tengo el objeto destino seleccionado no el origen el origen no lo tengo seleccionado voy a darle clic izquierdo acá en el cuenta gotas ¿ya? voy al objeto origen clic ya está ahora mira a la pregunta de nuestro compañero la voy a acercar mira si yo le doy clic izquierdo aquí adentro el objeto se va a pintar el color anaranjado yo no quiero que el objeto el relleno se tome ese color anaranjado lo que quiero es el borde entonces mira que es lo que hago ¿ves? mira cuando yo me sitúo en el borde o en el trazo o en el contorno mira que aparece un cuadrito un marquito mira acá aquí todo es anaranjado pero aquí no mira ¿lo ves? cuando aparece ese marquito ahí vas a dar un clic izquierdo mira clic ya está ¿ves? ahora el borde tomó el color que había copiado ¿ya? ¿respondí a tu pregunta? ya muy bien Carlos lo ves es a ti listo sigamos ya pero como este objeto el que está aquí abajo no queremos que tenga borde lo vamos a quitar ya está además decirle cómo ¿no? ustedes ya a estas alturas ya son unos promes ya quitando borde listo a ver ¿qué más? ya ahora vamos a dibujar ya ya vamos a duplicar este objeto que hemos dibujado esto de acá miren aunque déjenme mejorar esto ¿no? porque creo que no está igual ah no pues miren hay que bajar un poco más voy a ir acá ya saben que por cuestión de tiempo también señores es que algunas cositas seguramente voy a no nos va a salir a mí al particular no me va a salir igualito ustedes tienen la muestra también ahí pero está enviado la muestra ya ahora sí ahora sí ya ahora voy a duplicar esto miren ah más ya dupliqué más y lo voy a lo voy a subir un poquito no más miren el duplicado ¿ya? el duplicado lo estoy subiendo y ahora le voy a poner el color naranja ya saben usen el cuenta gotas o usen la historia del color de la barra de tareas perdón de la barra de estado clic ya está y este color naranja lo voy a poner detrás clic derecho orden hacia atrás de la pasta ya está ¿ya ven? voy a bajar un poquito más esto ahí está ahí está ya está ¿ya ven? ahí está son los colores del BSP no sé si serán los colores del BSP Carlos porque aparentemente aparentemente son los mismos colores pero si vemos el color hexadecimal del BSP ahí vamos a sacarnos las dudas hay colores que se me dejan primera primera clase segunda clase me parece que les había hablado de esto amigos no es que por ejemplo acá tenemos el color naranja ¿no es cierto? miren acá ¿no es cierto? pero el naranja tiene varias tonalidades si posiciono clic por unos segundos miren clic izquierdo miren las tonalidades que me aparecen ¿ve? acá tenemos un grupo de colores de color anaranjado de repente el BSP es uno de estos colores anaranjados y no el que estamos utilizando ahora ¿hay delito? ¿hay penalidad? ¿por eso no? porque los colores no le pertenecen a nadie ¿ya? no le pertenecen a nadie o sea que no hay problemas tú puedes usar los mismos colores del BSP esos colores no le pertenecen al BSP lo que le pertenece al BSP es el nombre si tú formas tu empresa o el mismo nombre ahí sí hay un delito ¿no? pero con los colores no hay ningún problema ni con la tipografía la tipografía salvo salvo que la empresa cree su propia tipografía hay empresas que ellos mismos crean su propia tipografía y lo registran como tal ¿no? ahí sí también estaríamos incurriendo en la piratería ¿ya? a ver ¿qué dice Yanira? me dice profe ¿por qué cuando quiero borrar los bordes se me borra el relleno? porque estás dándole clic izquierdo Yanira por eso tienes que darle clic derecho tú seleccionas el objeto lo que tienes que hacer es el objeto lo seleccionas vas a este primer cuadro como la línea roja en diagonal línea roja en diagonal por el fondo blanco no des clic izquierdo tienes que dar clic derecho derecho el derecho borra los bordes ya seguimos antes que el tiempo nos gane a ver ahora vamos a hacer la parte naranja ¿ya? que está a la derecha la parte naranja selecciono miren yo no voy a dibujar formas nada ya solamente empiezo a duplicar selecciono este azul presiono más y lo voy a mover y será veo mi muestra ya solamente cuatro nodos entonces voy a borrar un nodo el nodo que voy a borrar es este que había creado con doble de izquierdo ya se me fue el nodo ¿ya? y agarro estos dos nodos y lo voy a mover acá ahí veo mi muestra allá tiene que ir más arriba ahí está ¿ve? voy acá por acá acá más arriba más arriba ahí está este ¿qué más? ¿qué más? allá vamos a darle un color anaranjado ¿ya? mira ahí está esto de acá un poquito más un poquito más un poquito más ya ahora sí y esto lo mandamos atrás ¿ya? clic derecho orden detrás de este de acá ¡ah! ya está ¿ve? vamos a ver la muestra bajar ya vamos a ir más abajo ¿no? herramienta forma por ahí más o menos ¿ya? y por ahí más o menos creo que esto de acá vamos a tener que retroceder un poquito más un poquito más así esos son los detalles los retoques ¿eh, chicos? y ya y esto de acá así ¿ya? vamos díganme si están ahí por favor no sé eh ya adelante adelante muy bien ahora esto de acá miren este naranja lo voy a duplicar más ya está más y le voy a poner el color azul ya está y este azul lo voy a subir un poquito ¿ya? lo voy a poner detrás ¿ya? clic derecho orden detrás de este de acá ¿ya ven? ¿ven cómo va tomando forma? ¿qué más? veo, 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 veo ajá ya vamos acá herramienta forma y esto lo jalamos ahí está ahí está ahí está ahí está veamos sí, aquí está pues ahí está lo que sale aquí abajo no hay problema no hay problema ya si por acá todas las cositas no hay problema a ver lleguemos hasta ahí me dicen por favor me dicen por favor Gracias. Listo, muy bien. Ya. A ver. Ya. Y ahora, miren, ahora vamos a hacer estos retoques de acá. Con la línea guía, miren, acá tengo mi línea guía y lo estoy poniendo acá al borde izquierdo. Ya. Voy a bajar y me guío también de eso, ya. Voy a mi herramienta forma. Lo jalo acá. Lo jalo acá. Así, ¿ves? Ya está. Acá también dejo un margen. Igualito, ¿ya? Con la herramienta forma. Lo subo un poquito. Un poquito. Un poquito. Acá estoy dejando los márgenes, ¿sabes? La importancia de las líneas guías. Y arriba también hago lo mismo. A la línea guía. Acá está. Y esto de acá. Voy a mi herramienta forma. Estoy jatando solamente los nodos, miren. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. Qué tal chévere. Ahí está. A ver, me avisan, por favor. Estamos ahí. Estamos ahí. Ahí está. Ya, muy bien. Estamos muy bien, chicos, ¿verdad? Muy bien. Están a mi ritmo. Perfecto. Ya. ¿Qué más? Los demás de ustedes saben hacerlo. A ver, a ver, a ver. Estos foquitos, miren. Estos foquitos que están acá, ¿ya? Lo pueden dibujar, pero también lo pueden descargar, ¿ya? Porque dibujar va a ser un poquito tedioso, ¿no? Este foquito, de hecho, lo he dibujado, lo he descargado. ¿Cómo lo he descargado? Ya, miren, ¿ah? Voy a ir al Google. Ya. Voy a poner ahí descargar focos vector. Así, en vector, ¿ya? Descargar focos vector. Si ustedes quieren descargar una luna en vector, ponen la descarga luna vector. La palabra vector es la clave. Entonces, acá dice, descarga vector, obtén 10 imágenes. Acá dice, descarga vector, sitio oficial. Vectores e ilustraciones foco, ya, puede ser acá. Ya, acá tenemos foquitos, miren. ¿Ves? Algunos, o la mayoría es gratis, ¿ah? La mayoría es gratis. Vamos a buscar algún foquito por acá. A ver, el cliente me pidió un foquito así, igualito, ¿no? Sino que yo le puse un foquito. Y eso ya fue mi inspiración. No, acá no hay nada. Voy a otra página, ya. No, acá no hay nada. A ver, acá no hay nada. No, acá no hay nada. No, acá no hay nada. No, tampoco. Acá. Acá, acá, tampoco. Un poco. Un poco, tampoco. No, acá no. Esto puede ser. Acá hay uno, miren. Clip izquierdo. Miren, ah. Descargo esto con el clip derecho. Guardar imagen. ¿Cómo? Lo voy a guardar en la carpeta, ¿ya? Donde están nuestros recursos, lo que les decía hace un momento. Disco D, carpeta y TIC, volante. Y voy a poner acá foco. Y, pues, ya está guardado ahí. Cierro esto. ¿Ya? Ya. Miren, ah. Miren, esto también es nuevo. Esto también le va a gustar. Miren, ah. Ya descargué una imagen, señores, en vector, en PNG. ¿Ya? Archivo. Importar. Acá está la imagen que descargué. Importar. Ahí está mi foco. Miren, ah. Esto les va a gustar, señores. Miren, ah. Este también es un bolo, ¿ya? Con mucho cariño. Por Navidad. Miren. Esta es una imagen. Yo la pongo acá, miren cómo sale. Lo que voy a hacer esto es voy a convertir a trazo, a dibujo. Está como si me hubiera dibujado en Corel Draw. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Miren, ah. Miren. Este objeto. No se olviden que las grabaciones también están en la plataforma, señores, ah. ¿Ya? Si no les sale, no se preocupen. Revisan el video de las clases. Aquí arriba, aquí arriba, miren, ¿qué dice? Vectorizar mapa de bits. Teniendo la imagen seleccionada, se puede darle clic izquierdo acá y acá dice vectorización rápida, vectorización por líneas de entrada, vectorización por contorno, ¿no? Vamos a darle clic acá donde dice vectorización rápida. Clic. ¿Ya? Ya, ya está. Miren. Voy a, por ejemplo, por un costadito. Voy a desagrupar. Miren, ah. Otra vez, otra vez. Creo que ahí están, creo, no sé. Algo me tinga ya porque se han perdido, miren. El objeto lo selecciono, acá abajo, arriba, dice vectorización mapa de bits. Clic izquierdo ahí. Voy a darle clic izquierdo donde dice vectorización rápida. Clic izquierdo. Ya está. Ahora, miren. Retiro, lo muevo. Miren, esto de acá que aparece como cuadradito, esto es lo que me sirve. Esto no, esta es la imagen, la imagen original. Ok, acá trabajo, miren. Este objeto lo voy a desagrupar. Objeto. Eh, vamos a desagrupar. Acá está. Agrupar, desagrupar todo. La diferencia de desagrupar y desagrupar todo es que si yo desagrupo, únicamente voy a desagrupar algunas partes del dibujo. Algunas partes, porque mire, este dibujo se ha compuesto por cientos de partes. Si le digo desagrupar todo, 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 todo se va a desagrupar. Entonces, eso es lo que yo quiero, desagrupar todo. Ya está. Ahora, voy a hacer esto, miren. Clic fuera. Clic, miren. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar esto de acá. Lo voy a hacer, ¿ya? Con Shift. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Y clic acá. Ya está. Estas raícas no. Esto también es seleccionado también, les he enseñado. Un clic izquierdo acá en el primer objeto, presiono Shift, clic izquierdo acá, clic izquierdo acá, y clic izquierdo acá, y también de repente clic izquierdo acá. ¿Ya? Ahora, miren, lo voy a sacar. ¿Ven? Miren qué es lo que tengo. Y a esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Le quito relleno. Si solamente quiero el trazo, le quito el relleno. Ya está. ¿Y qué le pongo? Trazo, pues. Acá está el trazo, miren. ¿Se ven? Ya está. Y esto ya no me sirve. Lo borro. Ya está, ¿ves? Y ya tengo acá mi foco. ¿Ven? Un poquito más grueso de repente. Ok. Vamos a ponerle 30. Ahí está, ¿ves? Esto de acá le cambiamos el color. Es negrito. Y ya está. Ya. Sí, acá. Sí, acá. Sí, acá. Sí, acá. Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a seleccionar todo, ¿ya? Clic. Shift, 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 shift. Y control G para agrupar. Y le cambiamos el termo. Ahí está, ¿ves? Más agregadito el trazo. ¿Ya? Así. ¿Ok? ¿Ok? Esto lo voy a sacar por acá. Ahí lo voy a dejar, ¿ya? Vamos a darles a todos un mismo grosor, ¿ya? Así. Perfecto. Ok. Y ahí está, señores. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Muy bien, Fetty, muy bien. Entonces, a ustedes, señores, se les ha enviado esto de acá, ya la muestra, y lo demás solamente es texto, ¿no? Eso ustedes ya lo pueden hacer. De hecho, en la clase pasada hemos trabajado con texto. Acá está lo que les decía, ¿ves? Tenemos acá texto palabra por palabra. ¿Ves? Palabra por palabra. Tenemos acá texto de párrafo, también lo que hicimos en el cuadrito, ¿se acuerdan? Acá está, ¿ves? Texto aparte. ¿Ven? Solamente es texto. Y estas figuritas, para que no estén dibujándolo, igual como acabo de hacer descargar de internet, también lo pueden descargar. Porque es, ah, no están dibujándolo, porque estas cosas están en internet. ¿Ya? ¿Ven? Lo demás es fácilísimo. Mira, acá estoy jugando con tipos de letras. Acá hay un tipo de letra, acá hay otro tipo de letra. Y juego siempre con los colores azul y ese color anaranjado. ¿Ven? Como pueden ver. ¿Ya? Todo esto, miren, hecho en Corel Draw. ¿Ven? Ah, mira, acá hay una imagen también. Acá le podemos poner cualquier imagen. Pero esta imagen no tiene nada, solamente está puesto nada, ni que está recortado ni nada. Está así. Bueno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos para... Para... Hasta una próxima oportunidad. ¿No está bien? ¿La aprovechen, la aprovechen? Bueno, la imagen esta última, la que no nos ha enviado. No importa cualquier imagen de andamios que tenga referido al tema. Claro, cualquier imagen. O sea, imagen. Ya saben cómo insertar la imagen. Esa imagen, lo último, no como te digo, no tiene nada, no tiene recorte, no tiene nada. Solamente está como un rectángulo ahí. Conviene hacer esa vectorización con PNGs, con JPG se puede hacer, o sería, es más recomendable con PNG. No, se puede hacer con cualquier imagen, puede ser JPG o PNG, pero que sea de buena calidad. Eso sí es muy importante, porque cuando las imágenes son de una calidad baja, borrosa, sale horrible. Acá lo esencial es que tiene que ser de buena calidad. Eso es lo que es importantísimo. Profesor, disculpe, ¿puedo volver a repetir los pasos para vectorizar el mapa VIX? ¿Qué más seguían? Disculpe. A ver. ¿Ya tienes la imagen ya? ¿La has descargado ya? Sí, yo tengo la imagen. Yo tengo acá la imagen también, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, teniendo la imagen, ¿ya? Puede ser JPG o PNG, pero tiene que ser de buena calidad. Y que no tenga muchos colores. Acá solamente hay un color nada más, negro, nada más. ¿Ya? Acá arriba aparece un botón que dice vectorizar mapa de VIX. Le damos clic izquierdo ahí, y aquí abajo, la primera opción dice vectorización rápida. Vectorización rápida. Clic izquierdo ahí. Y ya está. Ya está. Cuando vectorizamos se duplica el objeto. Pero uno, esto de acá, el que está detrás es el original, no se modifica. Y el que está encima es el vectorizado, esto que está acá. Es el vectorizado. Este vectorizado está compuesto por muchísimos elementos. Cada cuadrito que ustedes están viendo acá es un elemento. Cuadrito, cuadrito, cuadrito. Es un elemento. ¿Ya? Este, vamos a desagrupar. ¿Ya? Vamos a ir a objeto. Desagrupar, y acá dice desagrupar todo. Vamos a ver qué pasa si lo deben desagrupar. Como les digo. El desagrupar solamente desagrupa algunos elementos. Desagrupar todo, todo el título desagrupar. Vamos a darle acá en desagrupar. ¿Ya? Clic. Ya está. Ahora voy a darle clic izquierdo acá. Mira. Yo muevo, y ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar. Con Shift, presiono Shift, cliquen en la otra parte. Voy a ver. Cliquen en la otra parte. Aquí. Y cliquen en esta raíta. O si no, solamente en el foquito. Ya está. Muevo. Mira, ¿ves? Y sale el foco nada más. Ahí está, ¿ves? Y todo esto lo voy a borrar. No me sirve. Lo borro. Ya está. Uy, me faltó una raíta, ¿no? Del foco. Acá está. Puedo yo sacarlo también. Así. Bien. Ya está. Y esto como no me sirve, ya lo borro. Ya está. Selecciono. Lo llevo por acá. Y a esto de acá le voy a picar el relleno. Sin relleno. Ya está. Y le voy a poner trazo. Derecho. Ya está. Subo el color, el grosor del trazo. Ahí está, ¿ves? Ya está. Listo. Listo para trabajar. ¿Ves? ¿Qué fuentes recomiendan para los textos? ¡Ah! Yo la puse Arial. Arial. ¿Cómo es un volante? Ahí sí tenemos que usar. Recuerden que la clase pasada les había hecho para minutos, solicitudes, memorándum. Fuentes bastante sobrias. Arial, Time New Roman, Century Gothic, no es cierto, pero este es un volante. Entonces, como tal, tienen que ser letras artísticas, algo un poco más llamativas, ¿ya? ¿Ok? Ahí está. ¿Ya, chicos? Eso es todo, señores. Muchísimas gracias por las dos semanas que me han acompañado. Muchísimas gracias. Y nada, pues les deseo una feliz Navidad. Que la pasen muy, pero muy bien. Reciben el año felices, siguiendo, al lado de la familia, abrazados.